¡Aplausos! ¡Qué ricas! ¡Qué bellas muestras de cariño! La verdad, no tengo un discurso preparado. Vengo nada más a darle las gracias de parte de mi familia, de parte de mi padre, por tantos años de reconocimiento del público, del gremio de los compositores, de darle a mi padre esta oportunidad de estar aquí, entre los grandes compositores, aquí en la sangre. Que ha dado la oportunidad de poder volver aquí. Hoy, entre que suspiro y respiro, se me vienen los recuerdos de mi padre. las palabras de amor, los consejos, y también los regaños, la verdad, estamos conmigo. entre ellos, los regaños más importantes que me llevaba a mi padre, fue de que tengo que unificar más con mis hermanos compositores. eso quiere decir que no van a sacar de aquí, no parece. Quiero agradecer a toda la asociación de compositores por este detalle, de haber recibido a mi padre aquí, estoy muy agradecido, de verdad, mi familia también. quiero agradecer de nuevo a los medios de comunicación por todas las vueltas de cariño a mi padre. Y habrá recintos más grandes, más antiguos, más viejos, más reconocidos, pero creo que el reconocimiento más importante está en las calles de México. ¡Bravo!